Ya, empezamos, empezamos, muy buenas noches para cuando vayan a ver esto Estoy haciendo pruebas para empezar a hacer transmisiones en vivo Pero por ahora van a ser diferidas, digamos Ya está en una grabación diferida Y estoy con uno de mis bucecitos de papel mientras el Kirby está durmiendo al lado mío Espero que tengan una muy bonita jornada, un muy bonito fin de semana Como siempre este video, y aquí pido disculpas por el spam, pero es necesario hacer la publicidad Es presentado por los libros Cortes de Cinta y Los Héroes del Tiempo Que son mis libros, digamos Y gracias a la venta de estos libros yo puedo ir financiando varios de mis viajes, de mis proyectos Y aparte que uno de mis sueños es justamente ser escritor Entonces, por eso están presentados por los libros Para Chile está el corte de cinta a 15 mil pesos Los Héroes del Tiempo a 10 mil pesos El pack de dos libros por 20 mil pesos Y para otros países está por Amazon Ya está por Amazon Lo pueden comprar en Amazon Tanto en formato digital como en formato de papel y le va a llegar a su casa Así que muchas gracias a todas las personas que han comprado los libros Hay un despacho próximamente el día martes, miércoles De la otra semana, el martes 25, vienen a buscar los libros Ya Volvamos al tema de fondo que nos convoca Por supuesto, por razones obvias No puedo viajar en estos meses No he podido viajar, pero sí quiero seguir compartiendo viajes Bitácoras, principalmente bitácoras Me gusta mucho el formato de bitácoras Y siempre quiero que mi canal tenga cosas de bitácoras Entonces pensé qué tipo de viajes podría compartirles Y se me ocurrió compartir unas fotos antiguas Del año 2012 Cuando fui a Montevideo Ya, así que voy a proceder a compartir con ustedes parte de esas fotos Las vamos a ir comentando, es como mirando buses Pero no solamente de buses, sino que también con paisajes Ya, voy a estar compartiendo ahí lo que veo en Picasso Voy a poner aquí al ladito así para que me vea mientras voy comentando las cosas El viaje, este viaje lo hice en el año 2012 en febrero Fue la primera vez que viajé al extranjero Yo tenía como 18, 19 años por ahí Estaba chico, igual estaba chico Y fue súper fuerte igual la experiencia de estar solo en otro país Ya, igual un poquito atenuada porque en el fondo se habla español Pero igual es cuático, es cuático Dentro de mi planificación estuve en Buenos Aires Y me planifiqué para poder estar unos días en Montevideo Entonces tomé el bus, de hecho voy a estar ahora en Picasso Digamos, mostrándole la foto Aquí estoy, esta es una 126 Un bus Ugarte de las micros de Buenos Aires Yo me estaba quedando cerca de San Telmo Y bueno, este es el hostal donde me quedé Tuve que bajar todas las escaleras con la maleta Y en la noche tomé el tranvía del Este Era un Aston Citadis que estaba ahí Que era un tranvía súper bonito Pero no lo ocupaba a nadie No lo ocupaba a casi nadie Yo lo ocupé ese día para ir al edificio de Bukebus Que no me salió muy bien en cuanto a Aquí me quedó un poco corría la foto Pero lo importante es que le tomé la foto Esto es Puerto Madero Fotos muy bonitas de Puerto Madero Esto es la fila ya en el edificio de Bukebus Para hacer los trámites aduaneros Y poder hacer el viaje Dentro de Buenos Aires a Montevideo Se puede viajar por barco En este caso era un barco nocturno Pero también hay barcos diurnos Y se puede viajar por bus Yo prefería hacerlo por barco Como para conocer la experiencia De qué se trata Y aparte que igual No es tan interrumpido Ya porque yo me imaginaba Que si me iba por tierra de noche Como a las 1 o 2 de la mañana Y había que despertar Para hacer los trámites de la aduan Y todo eso No se dice No voy a preferirme por barco Y creo que me costó como 30 mil pesos chileno Para la época más o menos Para la época Desconozco a cuánto está el valor hoy en día Pero no lo encontré particularmente tan caro Siguiendo con las fotos Esto es el interior del barco El barco se llamaba Eladia Isabel No tengo muchas fotos del interior del barco Porque como viajaba de noche La mayor preocupación era poder dormir Entonces no registré tanto del barco Lo que sí compartí con un pasajero Que se llama Luján Que de hecho está en mis redes sociales Ahí cuando haga este video Y lo publique Le voy a mandar el video Le mando un gran saludo Muy buena onda Compartimos juntos en el barco Fue entretenido Fue súper entretenido Compartir con Don Luján Y esto es Colonia El barco Hay dos opciones de hacer este barco Una es hacer el barco desde Montevideo Directamente a Buenos Aires Directamente a Montevideo Y hay otra que es un servicio mixto Que tú vas de Montevideo a Colonia Que es el punto Que está como más Como más cerca de De Buenos Aires En cuanto a ubicación Voy a poner el mapa aquí Ahora en este momento Y Desde Colonia Tú te mueves A Montevideo En un bus Ya Estoy haciendo el Buscando el mapa Para ponérselos Pero Es súper Entretenido Es súper entretenido Yo lo hice así Yo lo hice así Yo Tomé el Barco en En Tomé el barco en Buenos Aires Me bajé en Colonia Y en Colonia Hicimos el Aquí estoy poniendo el mapa A ver si se puede ver Ya Entonces está Buenos Aires Se va directamente a Colonia Que es casi una línea recta Y desde Colonia Tú te tomas un bus Que te deja en Montevideo En el terminal Tres Cruces Ya Bueno Sacamos Saquemos el mapa Digamos aquí Pongamos de nuevo Picasso Estas eran las máquinas Que estaban en ese día En Colonia Ya Ese bus De buque bus Ese Irizar Iba hacia La Paloma Este Era otro Que iba a punta del este Me imagino Por lo que sale En el panel electrónico Y este Ruta Class Que es un prestador De servicio En el fondo Iba a Montevideo Y en ese bus Me tocó viajar a mí Ya en el Ruta Class 803 Un muy lindo Irizar Esto eran como las Bueno No sabría decir Qué hora era Porque Porque igual No No le aplicaba El cambio horario A los datos De la cámara Pero debe ser Como entre a Dos o tres De la mañana Una cosa así Ya igual Igual había que despertar Temprano Para moverse Esto es Montevideo Montevideo Era la primera vez Que estuve en Montevideo Me pareció Una ciudad Súper Linda Y bien curiosa Bien curiosa Y había Harto vehículo Lo antiguo No sé cómo estará ahora Pero había Harto vehículo Antiguo En las calles Las calles También tienen Como una arquitectura Bien especial También me tocó Ver mucha gente Haciendo deporte Ya La gente allá La encontré Súper Preocupada De los deportes De cosas así Esto es el río De La Plata Estaba con un poco De viento ese día Entonces la rambla Que se llama Que es la costanera Hasta un edificio De Mercosur La Playa Ramírez Que es una de las pocas ciudades Capitales En América Latina Que tiene playa Y que la playa Es tibiecita Acá Tenemos los panchos Los panchos Son como los completos Pero no es igual No es igual Que el completo Pero es parecido Estos son como Los carritos Que tienen allá En Montevideo Y miren esa foto Miren esa foto Ese es un Cayo Vitoria Volvo Y el transporte Y el transporte En Montevideo Tiene Tenía No sé si tenga ahora Pero tenía esa particularidad Tú podías pillar Máquinas muy viejitas Pero muy bien cuidadas A veces tenía un Toponcito En un costado En un codo Pero Pero está Filete Está impeque Muy bonitas máquinas Miren ese Ciferal Volvo También Precioso Esto es el sector De Parque Rodó Este es un Mascarello Que ya está más nuevo La diferencia Noten la diferencia Este es casi El mismo recorrido Por el 405 Pero esa era La diferencia De máquinas Que había Estos son los Paraderos Esto es Cuxa Una de las Empresas principales Que hay En Montevideo Las hormigas Son súper grandes Son gigantes Pero no hacen Nada así A mí no me tocó Que me hicieran nada Pero son súper gigantes Las hormigas Allá en Montevideo Esto también son Calles de Montevideo Este es un Liceo Liceo número 5 Hay muchas Pinturas también Murales Cosas así Es súper bonito Yo lo encontré Muy bonito Montevideo Mira aquí estaban Saludando a Nicolás Por su Porque es contador Entonces le hicieron Ese pasacalle Súper choro Súper bonito Plena calle Pleno Esto es muy cerca Del centro Una calle que se llama Joaquín de Salterain ¿Ya? Aquí estoy con Cristian Cristian fue la persona Que me recibió En Montevideo Me llevó de paseo Me alojó Volvo también Muy buena onda Nos conocimos a través De Flickr Es una persona chilena Que estaba viviendo allá Desconozco si sigue viviendo allá Pero Mira aquí este Gran Viale Que es Volvo También Muy bonito Esto es la calle 18 de Julio Que es como la Alameda De allá Ya que Es la avenida principal Ya la avenida principal Claro que no Tiene el tráfico Que tiene la Alameda O que puede tener Alguna avenida De Buenos Aires Pero igual encuentro Que Montevideo Es súper tranquilo En ese sentido No tiene tanto trajín Tanta rapidez No Mira esos callos Ese callo es bien especial Porque son mondegos Pero es Mercedes Ya he hecho así Mercedes-Benz Llama mucho la atención Son súper bonitos Porque casi todos los mondegos De ese tipo Son Volvo Entonces ese es Mercedes-Benz Voy a ver si puedo pillar Algún videíto De alguien Que lo tenga por dentro Porque yo me subí Algunos de esos Pero no les tomé fotos Por dentro Ya no les tomé fotos Por dentro Voy a buscar Ahí mondegos Rancos Que Aquí lo tengo Sí, aquí lo tengo Ya lo voy a poner Lo voy a poner Para que lo Lo puedan revisar Y lo puedan conocer Por dentro también Pues igual La idea es No solamente Compartir de mis fotos Sino que también Conozcan de otros buses Como mirando buses Pero de ciudades Paisaje Que otras cosas También Ya Entonces Voy a poner aquí Voy a sacar esto De acá Voy a poner aquí Tata-tam 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 Permitir Entonces Este es un grupo Que también es Agrupación de coleccionistas De literatura De literatura omnibusera Ya de Uruguay Ya ahí nos están presentando Estos callos mondegos No sé si se llega a escuchar Ya No sé si se llega a escuchar Pero así son estos buses Por dentro El interior El interior es muy parecido A los mondegos De bule Que tenemos nosotros Con colores Con pasamanos rojos Amarillos Estas máquinas Las presentaron En el 2011 Entonces Cuando yo fui Que fue el verano Del 2012 Digamos Estaban nuevas Estaban impecables Nuevas 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 Muy bonitas máquinas Voy a adelantar Un poco el video Para que lo vean Por dentro Las máquinas Venían con estos Asientos acolchados Y una cosa Bien curiosa Que quiero detenerme ahí Donde se ve No sé si se llega a ver Mi puntero Es que hay un asiento De cobrador ¿Ya? En En Montevideo Se ocupa mucho El cobrador Ya el conductor No es el que recauda Los boletos Sino que hay una persona Que se sienta en ese lugar Y que recauda Los boletos Y que le da Digamos El ticket a las personas Por lo menos En la época En la que yo fui Porque yo No he vuelto A Montevideo Hace mucho tiempo Pero como para que se hagan Una idea De cómo es el transporte Allá Y de esa De esa De esa sutileza ¿Ya? Vamos a seguir con el video A ver qué onda Con Con estos mondeos Pero eran súper lindos Súper Súper Lindos ¿Ya? Voy a adelantarlo aquí Y adelantarlo En cuanto a disposición De interiores Muy parecido A los mondeos Que tenemos acá En Chile ¿Ya? Muy muy parecido Lo que sí Si uno se fija Aquí en esta parte Tienen más asiento ¿Ya? Tienen más asiento Pero en el resto Pero en el resto Es muy parecido A los buses Que tenemos en Chile A los mondegos Normales Los mondegos H Digamos Muy parecido A un mondegos H Y voy a volver A poner la cámara De Picasso Voy a volver A poner la cámara De Picasso Ya Pero por lo menos Conocieron Cómo eran Por dentro De estos Mondegos Preciosos 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 Muchas gracias También a los aficionados De Uruguay Por registrar Su Su maquinita Y poder mostrarlos Por dentro Esa es la idea No solamente Ir mostrando Mis cosas Este era un bus Yutong Que tenía Cuxa Pero un bus Diesel Sí ¿Ya? Son buses Diesel Muy parecido A otros buses Europeos Este era una feria Que se llama Tristán Navaja Este es un bus De Cuxa Bueno Cada vez que yo viajo Le tomo fotos A la arquitectura Con los buses Y el transporte Eso es típico Típico De mí Esto es la biblioteca Nacional ¿Ya? Preciosa biblioteca Esto es un kiosco Y esta era una feria Que se hacía En plena calle Ya los puestos Estaban ahí En plena calle Entonces La esquina De calle Uruguay Con Magallanes Bonito edificio Esto es la plaza De los bomberos Que se llama Hay una estatua De La Valleja Y por aquí Mira Hay un bus Carducot Otra empresa De Montevideo De transporte urbano Una senior Que hacía un servicio Como local Algo así Y tenía una publicidad De BabySec La tienda Mosca Y este Esta cosa Me gustó mucho Me gustó mucho Este circuito De hecho Me gustaría Que hubiera Algo así En Santiago El circuito El circuito Que hoy en día Tiene otro nombre Porque se hace Con buses Eléctricos Es un servicio Céntrico Como para que se hagan Una idea Porque yo no recuerdo Al detalle Que hitos Tenía Montevideo Es como que un bus De Santiago De Chile Hiciera servicios Entre Plaza Italia Y La Reja Algo así Por la Alameda Ya que fuera Solamente un circuito Por la Alameda Un circuito Por la parte Del centro Este era un bus Especial Que tenía Una tarifa Reducida O sea Si el pasaje Tenía una cierta tarifa Espérate Este bus Tenía una tarifa Un poco más barata Pero era para facilitar Esos trayectos Dentro del centro Y ocupaba Estos Gran Viale Con chasis Agrale Que eran preciosos El ploteo Era súper lindo Pero cada empresa Tenía Un bus En la línea Ya entonces Van a haber Buses del CA1 Pero Hay alguno Que va a tener Por ejemplo El Para choque De otro color Que va a tener Alguna diferencia Muy sutil Como para hacer notar Que es de otra empresa Ya Porque no todos Son de la misma empresa Sino que es como Que aquí tuviera Una micro Metbus Otra Redbus Otra CTP Otra Subus Y así Y estuvieran Todas trabajando En ese trayecto Ya Es súper chora La idea Y me gusta mucho Algo de eso Se rescató Cuando se hizo El 424 corto Con el bus De dos pisos El Alexander Reyes Pero Pero Se hizo Digamos Ese servicio Para ese bus En específico Podría ser interesante Tenerlo como servicio Regular ¿Ya? Bonitos estos Agrales Este es un edificio Inconcluso Y bueno Vamos a ver Si puedo hacerle El zoom Al ploteo ¿Ya? Porque este era El bus de Cuxa El 1054 Porque salen Distintos hitos De la ciudad De Montevideo Ya Edificios Especiales Estatuas Esculturas De verdad De verdad Que es súper lindo El ploteo Visualmente Pega mucho Es atractivo Y A ver No Eso es mucho zoom Eso es mucho No Eso es mucho zoom Pero Era muy bonito Muy muy bonito El diseño Era choro Voy a ver Si hay un video Voy a buscar Si hay un video De estos Gran viales De De CA1 Que ya no están En servicio Insisto Reemplazaron Todas estas flotas Hace poco Por buses eléctricos Así que ya no No tenemos Estos buses Para Para verlos Hay videos Pero son como De sonido De motor No tanto De interior Por lo que estoy viendo Igual Voy a poner Algunos A ver Como lo Como lo podemos Hacer Para que los Conozcan un poco Por dentro Voy a Voy a cambiar La camarita Para que Puedan ver El video Que voy a ver Yo De hecho Es el 1054 Que Si no me equivoco Es el mismo bus Que estábamos viendo En En la foto Ya Vamos a ver Como sale Permitir Entonces aquí tenemos Este bus El 1054 Ya Un chasis Agrale MT12 Lo malo es que Como es Ploteado Para afuera Se ve justamente La Los puntitos Por el Ploteo Ya Pero así Eran estos Voces Por dentro Se puede Escuchar un poquito Del motor No sé si Ustedes también Escuchan lo mismo Que yo Eso Lamentablemente Eso lo vamos a ir Descubriendo Cuando publique el video Y me lo pueden ir Diciendo Pero es Pero es súper Entretenido Poder conocer De Esta Maquinita Ya Nosotros acá en Chile También tuvimos Agrale Pero no sé si Tengas la misma La misma Disposición de espacio por eso estoy buscando alguno que esté por dentro pero parece que no no a lo mejor hay material y no lo voy a pillar pero por lo menos pudieron conocer un poco del sonido y de las cosas que tenía esta maquinita tan bonita son súper lindas estas maquinitas volvamos entonces con Montevideo, esta es la Intendencia edificio precioso muy grande y de hecho en la parte alta que lo vamos a ver después si todo sale bien hay un mirador, entonces uno puede subir al mirador y puede ver toda la ciudad este es un bus de Cuxa otro edificio un vinilo roto en la calle 18 de Julio como la Alameda de allá este era el bus del circuito pero de Reincop ¿se dan cuenta que tienen como cosas distintivas? no, no son todos iguales lo de este servicio más fotos tenemos Vitoria de Chutón la Plaza Independencia con Artigas la calle Sarandí la puerta de la Ciudadela yo lo que sí puedo decir a propósito de estas fotos es que Montevideo en general es una ciudad que yo considero muy segura pero la parte de Ciudad Vieja específicamente esa parte de ahí de hecho por eso me acordé al mirar ese ángulo esa parte de Ciudad Vieja no es tan buena entonces yo les sugiero que si van a Montevideo y van a estar cerca del centro tengan mucho ojo porque en general como les digo la ciudad es súper segura pero esas partes de Ciudad Vieja como que se prestan pasar toda turista entonces con harta precaución en Ciudad Vieja cerca del Puerto Igual no quiero andar en detalle afortunadamente no me asaltaron pero sí hubo una ocasión que fue bien compleja en otro viaje que hice más adelante entonces por eso ojo con Ciudad Vieja pero en general es muy bonita la ciudad de Montevideo este es el Teatro Solviz la Plaza Constitución aquí me tomó una foto Cristian con la Plaza Matriz mira ese era el Ariel de 18, 19 años estoy muy parecido muy parecido al de ahora al de ahora está mucho más guatón y también barbón y bueno mucho pelo pero en esencia soy la misma persona acá están haciendo una grabación están montando algo para una película así que es súper choro ver cómo están grabando algo para una película esta es la Plaza Zavala que se llama este es el mercado del puerto Montevideo como me imagino que sabrán es un puerto recibe barcos tanto de Buenos Aires como también cruceros y otras cosas y este es el mercado que está en el puerto que sería como el mercado central de nosotros entonces una de las cosas que le dicen a los turistas que vayan a comer en el mercado de puerto nosotros no fuimos porque yo busco cosas más económicas pero si ustedes van es muy probable que terminen comiendo allá y ahí están todo el tema de las parrillas las carnes todo lo que Argentina y Uruguay tienen mucha carne mucha carne entonces la calle Sarandí otra vez ojo con Sarandí ojo con Sarandí y esta es una vista del palacio legislativo ya que está por allá este edificio de aquí es el palacio legislativo en lo paisajístico Montevideo es súper lindo esto es una bomba de benzina de ANCAP que ya no le dicen benzina tiene otro nombre no me acuerdo cuál es el nombre que le dicen palacio legislativo que es precioso la facultad de medicina donde justamente estudiaba y también trabajaba Cristian porque era doctor y este es el museo de bellas artes Juan Manuel Blanes mira me voy a detener aquí porque la gente cree que yo soy solamente buce y no este museo es bellísimo bellísimo Montevideo como ciudad en cuanto a cultura tiene cosas maravillosas que mostrar así que siéntanse bienvenidos también a este museo con las fotos que tomé porque no recuerdo cuántas tomé no recuerdo si fueron muchas o no pero disfrútenla mucho disfrútenla mucho miren esta pintura que es enorme ya fíjense no sé si se nota pero pero ese es el techo y ese el suelo digamos ya una pintura enorme 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 y no el nivel de detalle de cosas es como una foto es una verdadera foto está súper 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 linda tenemos retratos estos son retratos aquí tenemos el juramento de los 33 orientales una pintura patriótica ya una pintura patriótica de Uruguay y este es el museo jardín botánico mira no tenía tantas fotos del museo pero el jardín botánico también ningún desperdicio es un jardín enorme súper bonito hay muchas plantas bueno obviamente por ser jardín botánico pero me refiero a que es un jardín bastante grande ya como para hacerse una idea para las personas que están en Chile nosotros el jardín botánico más grande que tenemos si no me equivoco el de Viña del Mar y otro parecido podría ser el de Valdivia yo creo que este en extensión es como el de Valdivia un poquito más grande y tiene mucha variedad de plantas yo creo que estuvimos ahí como una hora más o menos viendo distintas plantas es súper lindo súper 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 lindo así que vale la pena si van a ver este video vayan al jardín botánico no se olviden de mí y estos son fotos itinerantes de hecho por ahí aparece justo Cristian ahí haciendo un cameo este es un monumento a la dirigencia que se llama en el sector de Prado este es un bus de Barbat una empresa de turismo tal como podría ser Yanguas acá en Chile transporte privado este es el Estadio Centenario este es el Estadio Centenario y mira el bus que me pillé esa vez un paradiso de la generación 4 que venía con servicio de turismo un bus Volvo ahí dice justamente la excursión oye en Uruguay no insisto no sé ahora pero por lo menos cuando yo fui uno podía ver una cantidad de buses antiguos pero bien conservados todos bien conservados oye pero increíble increíble se pueden ver muchas cosas de allá aquí estoy con el Estadio Centenario también bueno no me puedo ser no muy buena digamos pero el Estadio Centenario en la parte de afuera y aquí Cristian como era doctor me llevó al hospital y en el hospital hay una o sea no es un mirador propiamente tal pero desde las escaleras de uno de los edificios sí se pueden tener estas vistas de la ciudad entonces es un privilegio gigante porque no es un mirador abierto para cualquiera digamos no es un mirador turístico pero unas vistas muy lindas de la ciudad yo voy a ir acercando un poco las cosas pero esto es el río de la plata todo esto que se ve es el río de la plata y como se puede ver en general la ciudad es súper verde muy muy verde no es que no es como Santiago en que el sector oriente no más verde sino que aquí Montevideo en general como ciudad es muy verde tiene muchos árboles en todas partes eso también hace que sea muy agradable visualmente la ciudad ya aquí estamos justamente en la escalera del hospital una vista preciosa mira y este es el estadio este estadio Centenario este estadio Centenario recinto histórico de la selección uruguaya también de Peñarol muy bonita vista no sé si algún uruguayo tenga esa vista que tuve yo pero muy muy bacán aquí se ven más cosas de la ciudad y otro autito antiguo ven ven que hay muchos vehículos antiguos esto es la calle Artigas Montevideo mira esta foto la tomé porque había luces flotantes hay como postes de luz pero en vez de tener el poste tenían como la luz pendida ahí arriba ya súper raro este es un bus de Cuxa Rheinkop también con buses calle con chasis sagrales entonces el sector de Positos que Montevideo como tiene orillas de de playa tiene también como un sector como más high y como más un poquito más de mayor poder adquisitivo que Positos y Positos tiene playa directa entonces como que fuera como viña del mar reñaca una cosa así pero obviamente obviando que existe Punta del Este un poquito más ya que es mucho más y no sé si decirle cuica pero sí como más lujosa y donde reciben mucha muchos más turistas internacionales de alto poder adquisitivo entonces Positos es como un barrio de playa que tiene Montevideo la ciudad y aquí viene la gente haciendo haciendo deporte no solamente este caballero también es joven y harta gente que uno iba viendo iba haciendo deporte en la playa en la rambla esto es la playa misma súper suave como es río también no hay casi no hay ola y es tibiecito rico aquí están haciendo vólibol femenino ahí están jugando las chicas están jugando vólibol súper súper lindo todo aquí están jugando fútbol hay distintos jóvenes que están jugando fútbol y ahí también hay otra malla de vólibol entonces en general como que que hay mucha mucho digamos mucho deporte en Uruguay eso me gustó mucho ya esto es la playa depósitos yo ese día caminé por la costanera hasta la playa ramírez que está acá y bueno por aquí está el por ahí está el puerto por ahí está el puerto ya y esta es la calle artigas en la que yo abajo mira este bus mira este bus mira 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 este es un Jumbus 400 parece que es porque dice panorámico un 400 uy qué impresionante mira 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 el nivel de detalle cómo está cuidado súper lindo también son servicios privados este es privado este también es privado turismar servicio privado ya dice Royal Caribbean es un servicio de crucero tiene un servicio de crucero aquí estamos con bus de Cuxa otro de los Mondewas puta que eran lindos estos buses mira mira la cosa hermosa esa hay el bus lindo pero se fijan que mira mira voy a hacer una sutileza se fijan en el costado es muy distinto muy muy distinto al Mondego L que tenemos nosotros en Chile este costado es del Mondego H este costado es del Mondego H no sé Mondego L mira aquí tenemos un Mondego L aquí las ventanas son así en el L ya el que tiene es como más curviadito más curviadito en cambio en el H son como en ese bus que les mostré ya cuando cuando que no se nos cae ahí está mira tiene esa ventana y tiene la cosa como más recta más recta más recta entonces es como una cosa rara lo que tiene el el bus de ahí digamos bajimos 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 ya estaba en esa foto estaba en esa foto entonces el Parque Rodó Parque Rodó también es como la quinta normal ya pido disculpas si hago mucho simil con con cosas que hay en Santiago pero es como para hacer una idea más fácil el Parque Rodó mira aquí tiene un teatro de verano tiene universidades ahí está la universidad de la república hay un estadio está la playa ramírez tiene lagunas tiene también museos museos de artes visuales tiene canchas de tenis o sea es un parque para recrear para recrearse obviamente pero tiene muchas cosas y están todas muy concentradas es todo concentrado porque en Montevideo pasa eso todas las cosas como que las tienes pero en tamaño mini ya como en tamaño así bien concentrado entonces tienes todo eso en un espacio de terreno que no es muy ancho no es muy amplio y este es el terminal de tres cruces terminal principal de Montevideo un terminal precioso mira ese huevo de tú hoy la cuestión linda es un paradiso 1200 y ahí hay otra empresa yo me quedé tomando fotos cerca o sea en el terminal pero no en la zona de las andenes así que tomé varias fotos un bus de la empresa Chago yo no conozco mucho de las empresas de Montevideo y de Uruguay en general no me reconozco bien ignorante al respecto pero de todas formas igual disfruto de los modelos y estaba fascinado haciéndole las fotos miren este bus de Ñuñez o sea Ñuñez de Ñuñez que iba a Rivera Rivera es una una de las partes que está en la frontera ya iba literalmente iba a cruzar todo el país el bus una unidad 8x2 Scania un G6 Marco Polo G6 precioso el bus muy bonito este bus de Cita también un Busker con Césit Volvo este bus de Sabelín que dice Dolores no sé dónde es Dolores Buquebus también tenía sus propios buses Chadere que iba sirviendo Grupo Agencia Vitoritur bueno hay harta COPSA también que era un servicio como más entre comillas rural no es que sea rural entonces 18 de julio de la empresa Gomesa Transcuxa miren este Volvo miren si no me equivoco yo tomé uno de estos buses este es un Torino con Césit Volvo V58 un bus viejito viejito pero como lo ven impecable en todo sentido eso me gusta mucho de Buenos Aires que o sea perdón de Montevideo que hay un cuidado muy bueno por las máquinas lo otro que también es súper interesante para la gente es que el el esquema de de empresa es distinto acá y a otros países en general porque conviven empresas privadas como Cuxa ya Comeza que son S.A. por eso se llaman tienen ese nombre final con empresas que son cooperativas Uruguay tiene harta de empresas cooperativas ya las cooperativas son empresas que no tienen un solo dueño sino que los trabajadores en sí mismos son como los dueños son economías cooperativas es bien interesante esto porque acá en Chile eso ya casi no se da pero allá hay cosas hay veces que funciona bien funciona bien entonces la intendencia el mirador de la intendencia que les decía pues se puede subir para allá arriba mira la vista oh la vista preciosa vista preciosa 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 si no me equivoco porque yo igual tampoco me ubico también en Montevideo a la luz de los años por aquí es lo de Playa Ramírez y está el sector del parque Rodó ya pero preciosas las vistas muy bonitas aquí una foto que me tomaron en la acá en el mirador de intendencia es súper seguro como ven o sea no es no es como tan elaborado pero es seguro ya es bien seguro tiene como paneles para que la gente no se tire pero se puede ver muy bien la ciudad no linda 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 tiene un abelisco que hay en Tres Cruces y estos son adultos mayores abuelitos jugando bochas que es un juego muy propio de Daya que no no sabría cómo describirlo pero me imagino que es como jugar rayuela pero con pelotas ya es como una cosa así no es la definición ideal pero pueden ir averiguando de qué se trata la bocha es un juego muy típico Daya esto es el parque Rodó por si acaso y está Valeria la persona que me acompañó a toda esta aventura en el parque Rodó muy buena onda Valeria también la conocí por Flickr fue una gran red social Flickr para conocer personas compartir aficiones y distintas cosas me gusta este rayado por eso le tomé la foto dice no sea boludo piense piense hay mucha gente a la que me encantaría decirle esa cuestión esto es la Universidad de la República y estudió filosofía en esta universidad así que me aprovecho de hacer un tour por la universidad de allá esta es la parte de ingeniería de la Universidad de la República está la biblioteca preciosa la biblioteca y esto es también el parque Rodó pero desde la universidad desde la universidad esto es Playa Ramírez esto es como un campo de golf que hay hay como un huevo que no sé qué es ese huevo ah estas son las estas pinturas yo me acordaba de esta pintura sí este es el Museo de Artes Visuales y esto es una pintura de Blanes el pintor Blanes que es la fiebre amarilla que justamente retrata la época de una pandemia de fiebre amarilla que hubo que hubo y que mató mucha gente en ese tiempo esta es la Paraguaya una pintura preciosa también un rostro o sea retratando a una mujer paraguaya dentro de todos los horrores de la guerra esta no sé no sé de quién pero me gustó el arte mira dice pulperías bebidas barbería es como muerte de Martín Aquino es como un retrato de esas sociedades entonces ¿ya? el Museo de Artes Visuales es precioso súper bonito hay muchas pinturas entretenidas todos estos museos son gratis en Uruguay tiene un halcón disecado un búho tortuga de las Galápagos entonces todo esto es un museo de artes visuales es súper encantador a mí me gustó mucho lo que el parque rodó como sitio me pareció súper grato hay muchas cosas que hacer y por eso también lo hago el cine con la quinta normal porque se me imagina una sensación parecida claro que la quinta normal es como más grande vamos a ir cerrando esto porque si no va a quedar muy largo y podemos hacer otro capítulo pero voy a cerrar con estas fotos del parque rodó ¿ya? y Playa Ramírez como para que vayan viendo cómo es Montevideo para las personas que nunca han ido que nunca han escuchado aquí en Montevideo es muy bonito también un cariñoso saludo obviamente a toda la gente de Uruguay que me está viendo y otros países también por supuesto parque rodó entonces esto es el parque rodó la laguna muy bonito se puede ocupar se pueden hacer se pueden andar en botecito botecito a pedales hay muchos botes para ir a andar y el parque es súper bonito como le insisto es súper súper precioso el parque con manera que pasamos increíble fue una muy bonita tarde esto también es parque rodó esto es como una fuente que tiene eso me gusta mucho de Uruguay que son un país súper culto por lo menos mi apreciación son súper cultos hay mucho arte mucha cultura mucha lectura entonces súper encantador para uno como turista imagínate también para la gente que vive ahí tener acceso al arte de esa manera y que también tenga una importancia a nivel cultural ya porque aquí hay cosas que son más importantes la plata la el nublarse de cosas materiales y allá yo los estimo los pienso como más más tranquilos en ese sentido mucho más centrados y que tienen también una preocupación por el arte por la cultura que se agradece mucho y por lo mismo también tienen un gran desarrollo humano allá en Uruguay estas justamente eran fotografías esta parte eran de la dictadura de Chile huelga de hambre hijos de desaparecidos 1978 ya una copia del original digamos de la Biblioteca Nacional de Chile y hay de todo ya no no son todas fotografías y hay de todo súper lindo el Parque Rodó preciosa la exposición también hay una escultura de Confucio el chino y aquí yo me bañé me bañé en la playa Ramírez pero como no tenía traje de baño me arrebanqué el jeans nomás me arrebanqué el jeans y me metía así nomás care palo sí el día estaba muy bueno así que ahí aprovechamos de bañarnos un poco de mojarme las patitas este es el edificio de Mercosur que les mostré antes que es uno de edificios como más más visualmente atractivo de Montevideo como interesante pero igual está en la rambla hicieron para una conferencia de Mercosur y aquí en el atardecer por una parte se veían algunos barquitos y también nos tocó esta cosa que no recuerdo cómo se llama en este momento pero que es súper lindo ya como un halo especial el río como es río tiene piedrecillas pero para bañarse está súper bien no es complicado igual yo me metí con chalas y se nota ya me metí con chalas pero bonito súper bonito muy bonito atardecer muy bonito Montevideo fue un día espectacular todo esto que yo les mostré en el fondo es como un puro día así que verán que lo pasé increíble en Montevideo fue una experiencia súper bonita ahí nos tomamos fotos con la Valeria y y nada por ejemplo aquí eran como las 8 o 9 de la noche y estaban saliendo justo un un hombre y su perro del agua así que ahí es cuando cuando salieron les tomé esas fotos estaban bañando los dos juntos en la playa y ahí justo pasó un barco también súper lindo todo súper lindo todo esto es el terminal de Tres Cruces fue una anécdota súper graciosa yo creo que podría escribir un libro de todo este viaje fue súper chulo ya me despedí de Valeria me despedí de Cristian fui a buscar mis cosas porque tenía que volver a Buenos Aires en el fondo el fuerte migaje era Buenos Aires entonces fui al terminal de Tres Cruces tuve que esperar mucho tiempo a que llegara mi bus porque mi bus salía como a la medianoche una cosa así y no tenía ya plata uruguaya y no quería cambiar porque iba a perder la plata si la pasaba uruguaya así que literalmente no comí nada tenía mucha hambre no tenía nada para comer nada y tuve que esperar con mucha paciencia que llegara el bus que me tocaba viajar así que fue chistoso siempre lo cuento como anécdota con mi familia lo cuento de una forma más jocosa así con más calabáticos así aquí aquí me ven niño entonces no voy a andar ahondando en eso pero fue un rato bastante largo y hasta que llegó el bus que no es este Núñez sino que es otro bus el que me tocó me tocó este Andare de la empresa Compañía Oriental del Este este fue el bus que me llevó a Colonia después en Colonia a las 3.15 de la mañana tomé el Adi Isabel el barquito de Bukebus y esto es el amanecer en el río de La Plata el amanecer en el río de La Plata fue un viaje fascinante un viaje fascinante fue súper lindo este es otro barco no es el El Adi Isabel este es otro barco el El Adi Isabel es este barco de aquí este es el barco El Adi Isabel que me llevó voy a ver si hay otro material adicional en YouTube sobre este como para mostrárselos por dentro porque por fuera hay muchas fotos pero por dentro no sé si hay muchos videos no 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 pillo no pillo cuál es la la pestaña que les quiero mostrar del barco a ver a ver si no no ya no vamos a hacerlo si no ya y vamos a cerrar van a ser casi 50 minutos de grabación espero que lo hayan pasado bien ya está oscuro digamos aquí está oscuro espero que haya sido bonito para ustedes conocer sobre Montevideo sobre esta hermosa capital de Uruguay muy bonita esta foto igual son de pasada por si fue el 2002 o sea ahora está súper distinta hay buses eléctricos han incorporado buses eléctricos también y bueno ahí pueden contar ustedes como que les pareció si les gustó no les gustó y obviamente también si les gusta lo que hago van a amar mis libros corte de cinta los héroes del tiempo los que vienen también vienen nuevas series de libros Iris entre otros así que me traslado cariño al Kirby cierro esta transmisión esta grabación muchas gracias a todos por sus sintonías espero que lo hayan disfrutado mucho y que tengan un bonito fin de semana estén muy bien y no se olviden si les gusta lo hago amarán mis queridos libros chau chau bendiciones para todos que Dios me los cuide mucho 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 mucho